Todos los auditarios que les acompañan esta noche, vengan a sabor Le dimos un saludo a Exterminero Exterminero, un saludo pero no Ya se prepara por ahí su móvil, Alexis Abre el sol Chucha por chiquitín ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Saludos para los malditos! ¡Gracias a los chicos del país! ¡Llenarás mi vida! ¡Llenarás mi vida! ¡Llenarás mi vida! ¡Llenarás mi vida! ¡Que quiero sentirte otra vez! ¡Llenarás mi vida! ¡Llenarás mi vida! Hoy es el Chamblita de la Bella, Chambam Sanabás, Son Chiapas, Vengo el Spike, El Cachorro, Riendo, Vamos a levantar el Fuerzo de Nueva York, Y luego el Chambam Sanabas, Chambam Sanabas, Sopel Super Rock, Vamos a levantar el Fuerzo de Nueva York, Chambam Sanabas, Chambam Sanabas, El mismo sonido de cine de las comisiones, Los Chim 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 Partida, Vamos a levantar el Fuerzo de Nueva York, Un Chambam Sanabas, Y luego el Chambam Sanabas, El Chambam Sanabas, El Chambam Sanabas, Los Ascinesinas, Te repara de, Los Ascinesinas, Te repara de, Te bailaré Te bailaré Te bailaré A ver, los chilenos son santiagridos, chicos. A ver, los chilenos son santiagridos, chicos. A ver, los chilenos son santiagridos, chicos.